Tú, tu familia y especialmente tus niñas y niños nos interesan. En el municipio de Pénjamo trabajamos por tu seguridad y la de tu familia. En estos momentos en la toma que se les ofrece a ustedes, elementos de seguridad pública municipal asistiendo a una madre de familia aquí sobre la calle Arteaga. La señora fue víctima por ahí de un sujeto que le arrebató a uno de sus hijos. Afortunadamente la presencia de los elementos policíacos logró inhibir esta acción. El sujeto fue detenido y será puesto a disposición de las autoridades competentes. Pues la señora está siendo atendida también. También será en su momento canalizada para que presente su denuncia correspondiente. En Pénjamo trabajamos por tu seguridad y la de tu familia. Juntos por un futuro mejor.